Las cifras de COVID-19 en Nicaragua se elevan. El Ministerio de Salud reporta 258 contagios en la última semana, según el último informe donde detallan la situación del coronavirus en el país. En la última semana, que corresponde del 22 al 29 de junio del año en curso, el MinSA contabiliza 258 nuevos contagios. En comparación con la semana anterior, los casos van en aumento. Con la última semana hay una diferencia de 34 casos más, cifras alarmantes emitidas por el Ministerio de Salud. Con respecto a los casos en seguimiento, informaron que se han dado de alta a 167 personas que cumplieron con el periodo establecido en cuanto a los decesos, continúan contabilizando una persona semanal. Aunque informaron sobre otros fallecimientos de personas que estaban en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Pero dichas muertes no se las atribuyen al COVID-19 y tampoco detallan la cantidad de decesos. Afirman que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido y dado seguimiento a 6.604 personas y han logrado la recuperación de 6.155. En cifras totales reportan 6.604 casos positivos, 6.155 recuperados, 258 casos activos y 191 personas fallecidas. Según el Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua, reportan 123 casos nuevos en la última semana y 14 fallecidos por sintomatología asociada al COVID. El avance semanal de las cifras ha disminuido en las últimas semanas. Esto lo atribuyen a la pérdida de capacidad de monitorear los casos debido a la represión que ya vive Nicaragua contra las voces disidentes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.